Hey que tal a todos compañeros como estan espero que lo estemos pasando de lo mejor Y pues bueno chicos este es el primer video de youtube de gameplay xd que se va a tratar de geometrías y entre otras aplicaciones Y pues bueno chicos el me pido el favor a mi que le hiciera el video porque le esta muy ocupado por ahora empezar a hacer videos Y pues nada chicos si ustedes quieren ver mi canal de youtube estar aquí en la descripción del video para que ustedes se suscriban a mi canal Y pues nada chicos nos vemos en el proximo video adios